hoy sí mire se fue, se fue con él lo asustó la chenta bueno muchachos, nos quedamos aquí en la orilla esperando al tío porque allá viene si esperamos bastante tío aquí estamos tío qué parado por tío? yo fui a dar la vuelta primero en el río vaya entonces por qué no pasó por acá pasé aquí, no salieron de aquí aquí estábamos desde la última llamada que le hice la primera aquí está no, aquí estábamos cuando usted me logró contestar porque aquí encontramos señal vaya por eso en la llamada yo le pregunté si estaba en el río y usted dijo que sí por eso yo le dije venga pero no pasó aquí tío usted estaba allá allá estaba usted pero no en la llamada usted me dijo que estaba allá en el río más que sí estoy allá en el portón y era dicho no, yo era donde bajaron ahí sí ya no había entendido porque ya nosotros estábamos aquí y no vimos y sabe por qué yo le dije vengase para el portón porque usted dijo estoy en el río no, no vieron cuando buscí menos no, no no ya está pero usted estábamos allá adentro hasta aquí no se escucha tío no en serio yo tengo señal no, no hay señal te llamaron ay, está llamando porque al suyo usted no me contestaba llamé al de la Yasi ahí fue cuando me contestó usted no, al de la Yasi le llamó Wichi ay, me llamó Wichi no, no sé no, no sé no sé qué va a ayudar acá y nosotros le llamamos como tía de mes tío y todo porque estábamos no, no no, no, no ya estábamos escuchando ay, ya estábamos ya estábamos mucho mire pues la Chenta la Chenta sigue buscando es que ya no ha parado Chenta ya encontró todavía su leñito sí bueno usted ya vean no, no fue por gusto que nos quedábamos aquí en la orilla la Chenta queríamos quería que siguiéramos metida entre el cañal está feo viera tío ahí está Pantanal ahí se queda un la Chenta quería seguir el resto sabe dónde vamos a ir a salir y me dijo yo hasta en el río andado ya ve y dice que en el portón estaba ¿por qué dijo en el río andado? venía hasta el rodado no, tío es que usted no no me dijo bien cuando pasé yo me salieron y me llamaron ya iba llegando no, pero en la llamada le dijimos dónde está exactamente en el río dijo usted no nos dijo dónde estaba no se escucha la bucina no se escucha tío no se escucha yo sí bocine pero no escuchamos te lejos no solo emergencia porque sea al bucinario solo emergencia tenía que leer muchos solo los bombeos tenían emergencia no hay señal pero el tío estaba esperando aquí que apareciera a ver aquí está en el portón en el río dijo 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 que estaba allá pero en el río ya ven eso también chenta sí chino le quería pedir por favor vamos a tener aquí no le puedo dar una vuelta allá ya los patones no querían andar ya chenta caminamos yo sí yo sí quiero seguir buscando hasta dónde hasta dónde se iban chenta para la cara aquí queda lejos tan lejos y sabes ni cómo estará el camino miren yo voy a intentar yo le voy a echar la mano pero hasta donde lleguemos si pasa acá chenta vámonos entonces en la palangana sí porque quería seguir tío no quería seguir hasta allá y sabe que si nos metemos de nuevo al cañal ya no vamos a poder salir le digo yo y no solo no hay señal no hay nada por eso mejor se puso a sacar leña tan siquiera ajá bueno yo también sí yo no hice esto para ver mis postes están postes ¿y qué tiene? ya lo volé es de la gente es de la gente no miren porque hay palo grande miren va que como que fueran postes va postes ya en sentido que o sea que eso sí regañan llevárselo va la chenta no hombre miren estuviera seco o podría dijera yo si está bueno tío es que esos palos lo llevaron para leña aquí ya van a venir hacer la leña la gente ya ay Dios eso es lugar de leña ajá que la miren a ver si no regañan ahí hay más pero hay que hacerlo esto ya está hecho ven miren ahí te vas a su camilla pues miren ay son postes los parteneros para el cerco para el cerco para el cerco no es parcelero no es parcelero es que no es de ahí tío es que no es de ahí ay no porque no pueden regañar mucho déjelo déjelo esto sí ve aquí es solo la leña no hay pena sí porque ya eso lo pueden regañar no pueden ir a quitar a su casa cuando mira en la orilla ve esto todo lo van a venir a hacer ah pero la leña pues sí todo sí esto lo van a venir a hacer Dios vamos a continuar entonces bueno seguimos acá vamos a ir a dar el recorrido que la 80 dijo por allá pero ya en el carro 80 caminando pero hay que ir viendo 80 para si las calles que están para allá está muy bien caminando pues sí aquí es bueno el salido ve ah sí ya vio que es el camino que vimos ¿verdad? sí ya ve Tomás si usted no quiso veníse ahí pero no quiera yo vamos a chivar no y aquí lo mismo lo mismo allá 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 hay una gran zanja mire allá sale detrás allá está una laguna ve ya puede avisar ya ahí dice usted no hombre no ahí se va en medio uno va a salir hasta el otro lado están enmochando los palos porque para que el pañal no tenga sombra pues que crezca más ajá deja de menos mire como va al río 80 a la madre muchas veces se vino a tirar el aquí ¿eh? al río por los lados ¿de qué? yo quiero salir a buscarlo allá atrás mi hueco me estoy arrastrando me va a hacer a mí por salir a buscar al mar arrastrar a mí 80 mire como está el camino tío aquí los vamos que atascados regresemos tío en la orilla no se podía pasar en la orilla no se podía pasar ahí fue al carro el cañal aah tomado vas a traer esa rama mire todo para allá muy rico que me digas un traste de caldo de pollo o caldo de marisco marisco eso que es pues es para veneno no es para fumigar el cañal pero es químico ajá si no lo vamos a sacar a Tascabo allá lo vamos a entonces tío no entró para allá que no saben entró el tío porque tío no entró allá y dijo que andaba y entró y dijo que había entrado eso está choco el camino para allá para allá no hay camino porque ahí se pone bien hasta donde el 81 con la marlena y dijo que sí ajá porque todavía le preguntó y dijo sí tío mire 80 yo le dije si usted no cree hermano ya vio que no ya no entra uno ya ya se cae 80 que va a ser 80 a ir a ver al río ahora si quiere buscar vamos a ver también pero a pie y el otro machete aquí va tío su machete no tenía fin bueno no tiene fin pero más el doctor tío ya me bajé del carro me tiré vamos vengase Tommy yo me tiré cuidado 80 80 mujer 80 80 ve que lindo que no que no mujer ahí está bien liso cuidado porque te vas a ir junto con ella 80 te va a jalar mujer no hombre no me vaya a jalar porque es que ella quiere entrar allá a ver ella quiere entrar 80 si baja todo ahí allá hay agua en la laguna 80 yo siento que hay cocodrilos ahí ay la vida mía es que es necia estamos yo he poned una cosa que había ahí mira lo que hay allá son caballos y si ahí hay agua no se puede ponerse para allá ahí hay topa si aquí hay cerco 80 necia para el sangre hasta aquí especia todo eso pero si llega mucho no llega hasta acá hasta aquí ya no solo hasta abajo no está aquí pero imagínate que para allá no está para todo eso 80 vengase vámonos hombre la 80 anda más jalando ramas viendo otras cosas ella buscando pero no me va a jalar no me la puede pasar al palo así ahí veniste colgada a ver se agrega así chenta para la madre 80 que pucha la 80 anda aguada mujer para mira la mano mira mira te vas a hacer porque la 80 es adulto o sea cae muy rápido mira ya me fue a botar porque le dije que no aguantaba andar mira tío me dijo que me iba a cargar de boca nos fuimos las dos si como van que estos pesos ni cien va que hay como venta y cinco